¡Suscríbete al canal! Hola, Rosana Tropiano. Vamos a hacer el ping pong que empieza de la siguiente manera. Sí. Arranco con el mono. ¿Está? Sí. Lo más sincero posible, por favor. Muy bien. A ver. Van con onda. Pasaste de ir a entrenar de Punta Carretas al Cerro. ¿Es más o menos como veranear un año en Cancún y el otro en Araminda? Sí o no, no. Te digo parecido. Sí. Sí. Parecido. Parecido. Lindo. Muy bien. Siguiente pregunta diría el jefe de prensa de la selección. Vamos con el señor Marco. ¿Cómo le va, Marquito? ¿Todo bien? Me distinto. En este momento de tu carrera exitosa, ¿en qué se gasta más la plata? ¿En ropa, en peluquería o en telos? No. Lindo, lindo. Bueno, si usted lo va a tener un problema. No, pa' en ropa, pa' en ropa, pa' en ropa. Marquito. Sí. ¿Es verdad que sos como camionero chileno? ¿Le entraste a todas las minas? Esa es fea. Bueno, han pasado varias, sí. Han pasado varias, sí. Qué gran. Esa es que sí. Muy bien. Qué botón. Mono. Mono, ¿tenés idea cuánto cobra de jubilación en Cerro nuestro amigo Richard Pellejero? No, no, no sé, no sé la cifra, pero debe cobrar más que todo. Sí, claro. Es el dueño el troco, Luisa. Sí, es el dueño. Marquito. Sí. Al ángulo, eh. Qué lindo, tiburón, mirá. Es verdad que la camioneta en la que trasladaban a la gente de tu orquesta, que era más escuchada y la más solicitada del país, tiene más polvo que Japón después de la bomba y encima. ¡No! ¡Ay, no! Bueno, te la resumo. Yo me tuve que ir de la camioneta porque si no, terminábamos mal. Me voy en el auto ahora, imagínate. Bueno, vos te voy en el auto. Voy solo en el auto. Luisa te dijo que era ropa, plata, ¿no? Claro. Está complicada esa camioneta. Bueno. Mono, ¿en tu época del liceo te ibas bien con las chicas o las veías pasar como los centros al segundo palo? No, un queso, un queso. Muy tímido. Muy tímido, no, muy tímido. La verdad, sincero, sincero, sincero. Sí, pero lo que pasa es que los pacheros son medio tímidos. Claro, sí. Tenemos que hablar mucho. Claro, buscar hombre tímido no sale con buscar bonita. Tenemos que hablar mucho. Marquito, ahora que estamos en la época del mundial y viste que el mundial se juega en Rusia. Sí. ¿Te gusta la rusa? ¿Cómo te gusta la rusa? Es pregunta muy abierta, ¿no? Es pregunta muy abierta. Suéltelo. Suéltelo. La rusa me gusta. La rusa me gusta. Le da con el salón. ¡Adiós! Salud con sote. Muy bien, muy bien. Suéltelo. La sacó por la tangente. ¡Rol! Pegamos un cambio de frente, ¿no? Sí, pegamos un cambio de frente. Ahora yo le pregunto a Marcos y vos al... Ahí está. Arranco con Marcos. Me dejaron los picantes después. A ver, Marcos, ¿qué te gritan las chicas cuando estás en el escenario y hay opciones? A ver, ¿qué es lo que más se acerca? ¿Sos un divino? ¿Me encanta lo que hacés? ¡Dame esa cosita, demonio! O, pará, hay otra más. O, arrancá para las ocho horas, aunque sabemos que eso nunca va a pasar. No, no. Dame esa cosita, demonio. Es más, lo digo yo. A ver si se alborota un poco el bonito. ¡Claro! ¡Morito! ¿Sí? ¿Todo bien, animal? Ay, te tengo un miedo. ¿Cómo estás? ¡Tenele, tenele! Te tengo un miedo. ¡Me encanta! ¡Me encanta la risa del viejo de fondo, eh! La risa del viejo de fondo. ¡Vam! El arquero lastima más cuerpos o menos cuerpos que cualquier jugador de campo. ¿Sí? ¡Chilapol, el papá! Está en tu época de soltero. En tu época de soltero. ¿En mi época de soltero? Claro. Sí, obvio. ¡Sí, obvio! ¡El coca! ¡Bien! Sí, obvio. A ver, Marcos. Vale. ¿Es posible tener novia estando en la movida tropical o está más complicado que el gemelo de Cavani? Bueno, el primer año se me complicó. Ahora no se me complicó. ¡Madre mía! ¡Has madurado! ¡Has madurado! ¡Esta es una pregunta muy rebutada, eh! Esa es humildad. ¡Ponete un rojo porque te va bien y va, eh! ¡Ay, papá! ¡Papá vos! ¡Mamá! 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 ¡Qué malo que viola esto vos! Pero si hay que tirarse abajo, sí, me tiras. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Mierda! ¡La sacás del fondo! ¡Sí! Bueno, a ver, Marcos. ¿Alguna vez te pasó de que un músico levante más que vos? Generalmente le llevo yo a las minas de músico. ¡Bien! ¡Para la campeoneta! ¡Nada! ¡Pará! 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 ¡Pará, pára! ¡Pará, pára! ¡Pará, pára! ¡Pará, pára! ¡Pará, pára! ¡Y yo me voy! ¡O sea, la de eso y me voy! ¡Claro! No me acuerdo. ¡Vamos con el mono! ¡Vamos con el mono! ¡Monito! ¿En alguna concentración de esa que te vas lejos de la patrona? ¡20 días, 25 días! ¿Qué pasó, monito? ¿Nunca jugó el brasilero Adriano Cascão? No, no, me tiene mucha confianza. Nunca, nunca. Nunca pasé. La cuca quiero brutal, eh. Cuca. Eh? Alá, 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 alá. Ahhhh. ¡Cambal! Sí, del otro lado. ¡Sí, del otro lado! ¡Paja, boludo! ¡Paja! ¡Paja! ¡Apaca se vio la salud! ¡La cuca! Ha seguido la salud, Adrián. Sí, cómo no. Decime a mí. Sí, gracias. Decime a mí. Me gusta la sinceridad de los invitados. Soy como Hilo Escoba. Sí, por. Y ando alrededor de 3.000. ¡Vamole! Bueno, la última para Marcos. A ver, concéntrate con esta, eh. Vale. Es la intimidad SOS. Y hay opciones. Activo, pasivo, activo estándar, pasivo mixto, chica, chica premium, pasivo demandante, activo dominante o limpia el salón que hay fiesta. ¡Demonios! Me limpian los salones porque hay fiesta todos los días. ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Ja, ja! ¡Qué grande! Esta pregunta para cerrar el pipón merece un tema de inteligencia, así como es de... Sí. No es tiburón, es como de poema, sí. Porque es buena esta pregunta. Es pasada. Ah, es una canción tipo... Escuche, escuche. No sé lo que quiere decir. Sí. Cultural, cultural. Cultural. Te dice la pirán. Sí, pirán. Anita. La vida me ha llevado por varios lugares a agarrar libros y a leer y frases como esta, bueno que te haría. Es para que una pregunta. ¿Gato con guantes no caza ratones, verdad? ¿O no sin guantes, caza gato? ¡No! 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 ¡No, no caza gato! ¡No caza ahí! ¡Señores! ¡Señores! ¡Hasta acá nos llegó! ¡Hasta acá nos llegó el pipón! ¡En un ratito! ¡Mucho más! ¡Súper Sport! ¡Súper Sport! ¡Dos! ¡Dos, dos, 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 sí! ¡Dos promos Ultra Wash! Y... ¡Te ves el mundial en tremenda pantalla! ¡Un hermoso LED Hyundai! 32 pulgadas HD En 12 pagos de 798 pesos 2355000 ¡Dos promos Ultra Wash! ¡Más! ¡Este hermoso LED Hyundai HD de regalo! ¡Ultra Wash! ¡Bienvenido a casa!